Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 93 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Damián, guiado por el consejo de Isidro, y sin poder soportar más la culpa, le ha confesado a Tasio toda la verdad, él es el padre que lo abandonó hace tantos años. El joven no ha podido reaccionar. ¿Qué ocurrirá ahora que la verdad ha salido a la luz? Y las aventuras de Gema cada día ponen más en peligro su relación. Tras su última escapada con Ernesto, el madrileño ha logrado robarle un beso. La mujer ha salido corriendo tras la situación, torciéndose un tobillo. Habrá conseguido llegar a tiempo para su aniversario con Joaquín. ¿Qué ocurrirá con su matrimonio? Además, María se encuentra rota, la falta fue una falsa alarma y ha descubierto que no está embarazada. Sin embargo, se niega a contarle la verdad a Andrés. ¿Cuánto tiempo aguantará la mentira? Y Begoña ha decidido aceptar la verdad sobre lo sucedido con Clotilde y ha fingido perdonar a Jesús para poder seguir con vida y mantener a Julia a salvo. Pero. ¿Aguantará mucho más así? Por otro lado, Jaime ha visto en las miradas de Fina y Marta que su amor sigue más vivo que nunca. Por ello, ha decidido romper su matrimonio y darles rienda suelta para que vivan su amor. ¿Buscará el hombre un nuevo amor? No te pierdas todo esto y mucho más en el último capítulo de Sueños de Libertad. Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.